Coronilla antes del amanecer para recibir bendiciones Primer misterio Debemos cada mañana recoger las bendiciones que Dios nos envía a manos llenas Éxodo 16-21 Cada uno recogía por las mañanas lo que necesitaba para comer Pues el calor del sol lo derretía Palabra de Dios En este primer misterio el Señor nos enseña cómo Él se manifestaba en gran manera Antes de que amaneciera y le daba toda la provisión para el día Suplía todas las necesidades que tenía su pueblo de Israel Hoy día también nosotros somos su pueblo Y si antes de amanecer le buscamos de corazón Se cumple la promesa que dice que suplirá todo lo que nos falte Conforme a sus gloriosas riquezas Por eso aprovecha mi hermano, mi hermana A entregar todas aquellas preocupaciones que hay dentro de ti Para que esas cargas queden ahí en la presencia de Dios Y lo que tú necesitas, como dice la palabra, te lo dará conforme a lo que tú pidas Esa es la bendición de madrugar a encontrarnos con Dios El cielo se abre de par en par Para darnos cosas imposibles Ahora te invito mi hermano, mi hermana Que presente al Señor un pedido grande De cosas imposibles Y sé que vas a recibir Porque es la mejor hora El Señor en cualquier momento responde Pero en la madrugada No deja nada De responder Todo lo concede Así Quédate con el Señor Haciendo tu pedido Porque Él es el Dios de lo imposible Y hará posible Todo lo que tú anhelas Oh Señor De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú respondes A mis peticiones Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio En la mañana Dios Nos da gracias En abundancia Éxodo 16.8 Y Moisés añadió Por la tarde el Señor Les va a dar carne para comer Y por la mañana Les va a dar pan En abundancia Palabra de Dios En este segundo misterio El Señor nos habla Cómo Él daba en abundancia A todos aquellos Que madrugaban Dicen En la mañana Les daré En abundancia La importancia De buscar al Señor Con toda nuestra alma Con todo nuestro ser En oración En En el amanecer Porque El cielo Está abierto Con todos sus tesoros Para que tengamos La vida Pero vida En abundancia La escasez La ruina Las deudas Mis hermanos Todo esto Irá a desaparecer De tu vida Si hoy Tú le pides De corazón Al gran proveedor Que es el rico Por antonomasia Que El cielo Sea abierto Para que Recibas La prosperidad La abundancia De bienes espirituales Y materiales Ahora Ahora Hermano Hermana Entrega Las preocupaciones Que tienes pendiente Cancelar deudas Un empleo La ruina Todo Entrégalo Al Señor Porque Él quiere cambiarlo Todo Para que tú Vivas En abundancia En paz En felicidad En gozo Entrega La cantidad De Deudas Que tú tienes Para que el Señor Te libere De todo Estancamiento Bloqueo económico Toda ruina Sigue orando Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé Que tú respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé Que tú respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé Que tú respondes A mis peticiones Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Tercer misterio Si buscamos A Dios En oración Y acción De gracias Antes de amanecer Conseguiremos Las bendiciones Más grandes Que esperamos Recibir Sabiduría Dieciséis A tu pueblo En cambio Le diste comer Alimento De ángeles Sin que tuviera Que trabajar Les enviaste Desde el cielo Un pan listo Ya para comer Que podía Agradar A todos Y era apropiado A todos los gustos Este sustento Que le dabas Mostraba la ternura Que sientes Por tus hijos Se acomodaba Al gusto Del que lo comía Y se convertía En lo que Cada uno Quería El maná Que no era destruido Por el fuego Se derretía Simplemente Con el calor Del primer rayo Del sol Para que tu pueblo Supiera Que es preciso Levantarse Antes del amanecer A darte gracias Y orar Antes De que salga El sol Palabra De Dios Mi querido Hermano Hermana Que está Haciendo Esta coronilla En este Tercer misterio Debemos Sentirnos felices ¿Por qué? Porque Dice la palabra Que El poder De Dios En la mañana Es tan grande Que nos concede Cosas sobrenaturales Conforme A nuestros Anhelos El Señor Nos complace Cada mañana A cada uno De sus hijos Según Lo que queramos Recibir Hay noticia Que Cuando el pueblo Se levantaba Temprano A recibir La bendición Del día Que era El maná Se convertía Ese maná En La manera Que ellos querían Según su gusto De cada quien Mis queridos hermanos Hoy día Ese maná Representa Tu necesidad El Señor Es el Dios De El imposible Por eso Debemos pedirle Antes de amanecer Como lo hacía Su pueblo ¿Para qué? Para que Esta oración Sea efectiva Porque Nuestro Padre Celestial A esta hora Nos complace Conforme A lo que Estábamos pidiendo Esta es la La Expresión Que el Señor Nos Habla A través De su palabra Conforme Lo que nosotros Queramos Por eso Aprovecha Mi querido Hermano Hermana Para que Presente Tres peticiones Especiales De cosas Imposibles Y levanta Tus brazos Para darle Gracias a Dios Porque para Él Todo es Posible Pide Cosas Que Tú consideres Que Son inalcanzables Para ti Solamente Cree En la Ternura De Dios Que Él Siente Por ti Y mi querido Hermano Hermana Así Tú recibirás La respuesta Tal Como Son Tus deseos Esta Es La manifestación De Dios A través De esta Palabra Ahora Mi hermano Mi hermana En oración Vas a dar Gracias Como si ya Hubiese Recibido La respuesta Porque el mismo Señor Dice Es necesario Que mi pueblo Se levante Antes de Amanecer A orar Y a dar Gracias Y eso Es lo que tú Estás haciendo Y el Señor Premió A todos Aquellos Que se levantaban A dar Gracias Allí en el Pueblo De Israel A través De la oración Y lo que ellos Pedían Conforme Lo que ellos Pedían El Señor Les concedía Así Que el Señor Te va a conceder A ti Lo que tú Quieras Aprovecha Para hacer Ese pedido En grande Porque El Señor Todo lo puede Así que Haz una lista De todas Tus necesidades Y verás La gloria De Dios Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú Respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú Tú respondes A mis peticiones Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú Tú respondes A mis peticiones Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cuarto misterio El orar antes De amanecer Es tan importante Que el mismo Jesús Lo hacía Marcos 1.35 De madrugada Cuando todavía Estaba oscuro Jesús se levantó Y salió de la ciudad Para ir a orar A un lugar Solitario Palabra Del Señor Aquí En este Cuarto misterio Vamos a darnos cuenta Cómo el Señor Jesús Antes de relacionarse En el día Con su pueblo Lo primero Era encontrarse Con Dios Hermanitos Qué bonito Que nosotros También Nos levantemos Antes de amanecer Como lo hacía Jesús Para Tener Un encuentro Personal Con el Señor Y recibir Respuesta Revelación Como lo hizo Con José Como lo hizo Con Abraham Con Elías Eliseo Cuando Eliseo Madrugó A orar Le dice al Señor Conforme a mi petición Escúchame Y Dios Obró Ese milagro Por eso Hoy Tú puedes recibir Ese milagro Porque es La mejor hora El resto del día Dios escucha Nuestras peticiones Pero Antes de amanecer Tiene Un poder Grande Para que se desate Ese maná Ese maná Es las bendiciones Que Dios tiene Para sus hijos Cada mañana Recíbela Habla Muy personalmente Y pida algo Sobrenatural Pide un milagro Y serás Cubierto Con el poder De Dios Y todo Te saldrá Bien Lo que tú esperabas Lo recibirás Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé Que tú respondes A mis peticiones Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Quinto misterio En la mañana Al amanecer La presencia de Dios Se hace más fuerte Y la gloria de Dios Desciende Sobre sus hijos De una manera especial Éxodo 16 Del 4 al 7 Entonces El Señor le dijo A Moisés Voy a hacer Que les llueva Comida del cielo La gente Deberá salir Cada día Y recogerá Solo Lo necesario Para ese día Quiero ver Quien obedece Mis instrucciones Y quien no El sexto día Cuando preparen Lo que van a llevar A casa Deberán recoger El doble De lo que recogen Cada día Moisés Y Aarón Dijeron entonces A los israelitas Por la tarde Sabrán ustedes Que el Señor Fue quien Los sacó De Egipto Y por la mañana Verán la gloria Del Señor Palabra de Dios En este Ahí nos dice La palabra de Dios Que nos tiene Diariamente Diariamente una porción Grande Un torrente De bendiciones Pero si no Los aprovechamos Para encontrarnos Con él Se pierde Pero tú Mi querido hermano Hermana Que estás En este momento Orando Siente Siente Que sobre Tu vida Cae ese torrente De bendiciones Como lo promete El Señor Y Iniciarás Un día Con mucha fe Con mucha esperanza Porque hoy Es tu día El día grande De bendiciones Cree en el Señor Y obtendrás Lo que tú Estás pidiendo Ahí En este instante Aprovecha Para pedir Cosas grandes Y dice Ahí La palabra Que El Señor Llamaba a su pueblo Cada mañana Para derramar Esa lluvia De bendiciones Hasta que vieran La gloria De Dios Por eso Mi hermano Mi hermana Hoy vas a ver La gloria De Dios Porque en este instante Está descendiendo Esa fuerza Ese poder Para Que se rompan Todos los obstáculos Todos los impedimentos Y puedas caminar Avanzar Sobre la bendición Ora al Señor Y dale gracias Porque Hoy es tu día El día grande El día Donde se te resolverán Las cosas Más difíciles Porque El Señor Te va a sorprender Ora con el Sigue orando Y esperando Esa bendición Que tanto Has anhelado Oh Señor Oh Señor De mañana Me presentaré Delante de ti Y esperaré Porque sé que tú Tú respondes Tú respondes a mis peticiones Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ha cautivado mi corazón No quiero perder su amor Tú has sido mi castillo Mi roca Mi fiel protector Mi refugio en el día De la angustia Ahora yo me apoyo En tu fuerza Proclamaré tu amor En la mañana Él es el Dios de mi amor Tan suave Tan dulce Es el Ha cautivado Mi corazón No quiero perder Su amor Qué hermoso es Estar Al amanecer Recibiendo El maná Es decir Las peticiones Más Imposibles Que queremos Obtener Los anhelos Secretos Que quizás hay En nuestro corazón Y las peticiones Que deseamos Se cumplan Conforme Nuestros deseos Dice la palabra De Dios En el salmo Treinta y siete Cuatro Espera con paciencia Que Dios cumplirá Sus deseos Más secretos Pero la palabra Nos exhorta También Que Antes de amanecer Ese maná Caerá Como torrentes Conforme al gusto De cada quien Así que Espera Ese milagro Y vas A recibirlo Porque Es la promesa Del Señor Que nos consiente A todos sus hijos Que le buscamos Con una fe grande Y con un corazón Dispuesto Para que Nuestra oración Toque su corazón Te motivo Para que coloques Una frasecita Ahí en el comentario Puede ser esta Para que así Tu fe crezca Señor Gracias Porque Muy de mañana Quedaré Esperando Tu respuesta Ahora Comparte Esta bendición Con muchas personas Más Para que ellos También Sean bendecidos Cada mañana Como lo dice La palabra Que el Señor Está esperándonos Para bendecirnos Si tienen Alguna petición Especial Pueden enviarnosla A este número De WhatsApp Al 314 380 09 20 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto Com Ahí a la izquierda Hay una manita Para dar un me gusta Hasta que quede azul Y invite También a muchas personas Más que se suscriban A nuestro canal YouTube Fundación Casa De oración De María Inmaculada De esta manera Lo pueden hacer Encuentren La palabrita Roja Que dice Suscribirse Con el dedo Oprime Y se convierte En una palabra De color negro Y queda escrito Suscrito Y ya Ya Ha quedado Integrado A nuestro canal Como siempre Recomendando Las mejores canciones Y tiene muchísimas Del padre Juan Andrés Barrera Escuchémosla Y alabemos al Señor Por todo lo que Él Hace Cautivado Mi corazón No quiero perder Su amor Tú has sido Mi castillo Mi roca Mi fiel protector Mi refugio En el día De la angustia Ahora yo me apoyo En tu ejerza Proclamaré tu amor Y en la mañana Él es el Dios De mi amor Tan suave Tan dulce Es Él Ha cautivado Mi corazón No quiero perder Su amor